Hola, esto es el canal D, jugando a tu mamá, y ya hemos hecho casi todas las piruletas. Mirad, una la hemos hecho con, bueno, o sea, unas bolitas que... La casito. La casito. Y una con chispas, que ahora mismo no la puedo enseñar. Bueno, seguro que la estarán viendo. Y otra rosa. ¿Qué le vas a echar a la rosa? ¿Cómo era? A la rosa. A la rosa aún no sé qué echarle, pero esto ya me dice a mí que ya está seco, así que creo que le quiero echar de eso. La casito. Y le voy a echar esto. La casito son chispas. Venga. Vale, ¿cómo le pongo listo de los la casitos las chispas? Pues sí que pasa que pasa. Pueden ser como caras. Este reto nos lo mandó. Espérate que lo tengo aquí apuntado. Kawaii Lobe. Mándale un saludo a Kawaii Lobe. Ah, hola. Kawaii Lobe. Un beso. Adiós. Bueno, voy a mandar unos saludos que tenemos por aquí. Saludamos a Kawaii Lobe. Juan Montero. Yeroa Hernández. Rebeca Caraballo. Rewin Remis. Isa Rocío. Lara Lemes. No tenemos más. ¿Quién es Lara? Lara, tu compañera de colegio. Ah. Ahora. ¿Ya terminaste? Sí, pero ¿cómo se lo hago por atrás? Dale la vuelta. Agárralo con un dedo y lo agarra. Que no, cuéntame un chiste de mientras que haces eso. ¿Qué le dice una naranja o otra? Hagamos jugo. No. ¿Qué le dice? Sí, hagamos jugo. Bueno. Vamos a ponerle las chispas. Vale, ahí ya veo que ponen las chispas. Las chispas se van a caer. Pero déjalo ahí que se seque. ¿Te ha divertido este juego? Sí. ¿Cuántos likes? ¿Cuántos likes? Dale mil likes por este vídeo. ¿Y de qué se trata este reto? Este reto me lo ha hecho... Kawaii Love. Kawaii Love. Que yo te mando un gran saludo. Kawaii Love. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!